Hicimos un vídeo titulado 10 trucos baratos para potenciar el motor de tu coche. Se trataba de trucos al alcance de casi cualquiera para arañar unos caballos extra. Este vídeo es mucho más ambicioso. Contamos con nuestra pizarra hermética porque te vamos a contar cómo consigue más potencia de un motor, un ingeniero o un preparador. Como podéis ver, por ejemplo, en algunos anuncios televisivos donde sale esa frase que dice, esto no lo hagáis en casa. Bueno, pues esto no lo hagáis en casa porque, como os digo, aquí no se trata de truquitos para sacar algún caballito más, no, no. Se trata de cómo un ingeniero diseña un motor o un preparador modifica un motor para conseguir más potencia de verdad. Son cosas serias y que no están al alcance de cualquiera. Bueno, algo que ha cambiado, no sé si para bien o para mal, es la dificultad para hacer un motor. Os cuento esto. Digo esto por los coches eléctricos. Es que realmente un motor eléctrico es, como dice un amigo mío, el mecanismo de un chupete. Es muy sencillo. Y realmente, pues, un motor eléctrico no discrimina mucho. Es relativamente fácil de hacer. Un motor térmico, no. Un motor térmico es complicado de diseñar y complicado de fabricar. Hay, por eso, muchas marcas minoritarias que recurren a motores de otras marcas más importantes para motorizar sus productos. Volvemos a ese famoso pliego de condiciones que tienen todas las marcas cuando diseñan un motor. Tienes que elegir entre potencia, consumo, fiabilidad, emisiones. No se puede querer todo. Rodrigo ya me está corrigiendo. Que sea más meticuloso. Sí, puedes quererlo todo. Quererlo, puedes quererlo todo. Otra cosa es tenerlo. Eso es muy distinto. Pero bueno, dependiendo del tipo del coche, pues la marca en ese equilibrio va a apostar más por una cosa o por otra. Ahora, pues si es una berlina, por ejemplo, imagínate si es una berlina que está destinada eventualmente a ser un taxi. Te va a interesar el consumo y la fiabilidad más que otra cosa. Si es un deportivo, que generalmente hace menos kilómetros, puedes apostar. Y a la gente que compra un deportivo el consumo le importa menos. Y dice, bueno, pues yo voy a tener más potencia, aunque sacrifique un poquito el consumo y la fiabilidad. Es una cuestión de escoger, porque lo puedes querer todo, pero no lo puedes tener todo. Llegados a este punto, os tengo que contar una historia que me ha encantado, me ha encantado que uno de los seguidores argentinos me ha enviado. Y que dice que es cierto que en un taller, creo que es de Buenos Aires, desde luego de Argentina, pone un cartel que dice, se repara bien, rápido y barato. Y dice, usted elige. Si es bien y rápido, no es barato. Si es bien y barato, no es rápido. Y si es rápido y barato, no estará bien. Me encanta. Y esto lo vamos a ver con más detalle en nuestra ya famosa pizarra hermética. Como en el ejemplo que os contaba de un taller argentino, si hacemos un motor más potente, contaminará más, será menos feable. Aquí lo vamos a ver en estos ejes que he hecho. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí es más potencia. Y aquí es menos consumo. Aquí es fiabilidad. Y aquí es emisiones. Vamos a hacerlo rojito. Vamos a suponer que lo que queremos es hacer, pues como digo, un coche, una furgoneta, por ejemplo. Una furgoneta. ¿Qué haríamos? ¿Nos interesa la potencia? Bueno, no mucho. ¿Nos interesa la fiabilidad? Mucho. ¿Nos interesa el consumo? Sí, pues tendremos que irnos a esta parte del cuadro. Aquí tenemos que elegir entre fiabilidad y emisiones, que también son aspectos contrapuestos. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es un deportivo, entonces podemos renunciar a todo lo demás. Queremos situarnos aquí. Queremos un coche potente, que sea fiable, que consuma más... Bueno, puede suceder una cosa, que las normas de ese país sean muy estrictas, entonces estaríamos en este lado. Renunciamos a la fiabilidad, pero queremos más emisiones. Tú puedes jugar con estos cuatro criterios, pero al final tienes que elegir unos u otros. ¿Por qué? Porque al final hay que tener una cosa muy clara para entender este vídeo. Para conseguir potencia hay dos opciones. O meter más combustible dentro del motor o hacer que haya más explosiones en la misma unidad de tiempo. Son compatibles, pero son las dos únicas formas de conseguir más potencia. También os digo que hoy no vamos a hablar de electrónica. ¿Por qué? Ya hicimos un vídeo en el que titulamos, lo tengo aquí, Repro de la centradita. ¿Interesa o no? Bueno, pues esa parte yo voy a hablar hoy sobre todo de mecánica. Si os interesa esta parte de la reprogramación, os invito a que veáis ese vídeo. Y así que, bueno, lo más importante de esto es que tengáis en cuenta lo que os decía. Que no puedes tener todo. Lo puedes querer, pero no lo puedes tener. Tienes que elegir una cosa u otra. Más es más. Una fórmula absolutamente infalible para aumentar la potencia de un coche es aumentar su cilindrada. Eso está clarísimo. Más cilindrada, más potencia. Y además, aumentar la cilindrada te da una potencia de calidad. Yo he escrito muchas veces en muchas pruebas la siguiente frase, que luego haré un comentario. No hay mejor potencia que la que se consigue a base de cilindrada. Os decía que realmente esta frase quizás hoy día no es tan cierta, porque los modernos motores turbo, que ya no tienen prácticamente tiempo de respuestas ni inercias, pues se comportan como motores de más cilindrada. Pero lo cierto es que es una fórmula que sigue funcionando, porque tú aumentar la cilindrada de un motor, probablemente, evidentemente, gaste algo más, contamina algo más, pero vas a tener muy buena potencia, además con más bajos, como os digo. Es una fórmula que funciona y que se sigue utilizando hoy día habitualmente. Esto no lo había escrito en el guión, pero me ha parecido relevante. Le he pedido a Rodrigo que me haga una parte. Y es que, claro, tú puedes aumentar la cilindrada de dos formas. Aumentando el diámetro de los pistones o la carrera. Cuando haces un motor de carrera larga, se supone que tiene más bajos. Cuando haces un motor de más diámetro y menos carrera, se supone que tiene más facilidad para subir de vueltas. Pero bueno, esas son las dos formas que hay de aumentar, bueno, aumentar carrera y diámetro. La cilindrada de un motor. Aire a presión. Cuando hablamos de aire a presión, te tengo que recordar que es la famosa mezcla, realmente sería proporción estequiométrica. Es la proporción ideal entre aire y gasolina, porque eso se refiere a los motores de gasolina, que es de 14,7 partes de aire por una de gasolina. Ojo, esto lo recuerdo siempre, que hablamos de masa, no de volumen. Insisto, que es masa, o sea, meterías 14,7 gramos de aire, que es mucho aire, por uno de gasolina. Esto es fácil de entender, que cuanto más aire metas en un motor, pues más gasolina podrás quemar. Eso es sencillísimo de entender. En un motor normal, llamados atmosféricos, como su propio nombre indica, se llenan de aire el cilindro por dos razones. Porque lo mete la presión atmosférica y luego porque el motor, imaginaos como una jeringuilla, succiona el aire. Pero claro, tú puedes decir, no, no, voy a meter aire a presión. Puedo meter un turbo, dos o más, los que hagan falta. Así que si un ingeniero quiere aumentar la potencia de un motor que no tiene turbo, una solución es ponerle turbo. Y otra opción es, si ya tiene turbo, pues aumentar la presión, ya sea poniendo más turbos, un turbo más grande. Cualquier sistema que permita que el turbo que pongas, o aunque sea el mismo, sople con más sobrepresión. Os recuerdo aquí que los motores diésel no son tan delicados. No hace falta ese equilibrio, puedes trabajar con exceso de aire, con lo cual es más fácil. Pero en cualquier caso, incluso en un motor diésel, cuanto más aire metas, más combustible podrás quemar y más potencia tendrás. Frío, mejor. Ahora vamos a hablar de un motor turbo. Bueno, pues tenemos aquí el motor. Vamos a coger aquí el motor así. Estas son las válvulas. Aquí está el colector de admisión. Y aquí tenemos el turbo. Bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un tubo directo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el aire entra en el turbo, que está a una temperatura brutal, cuando sale, está muy caliente. ¿Qué podemos hacer? Pues en vez de meterlo directamente al motor, le ponemos un radiador en medio. Normalmente estos radiadores lo llaman intercooler, pero es un radiador que en vez de enfriar agua con aire, enfría aire con más aire. Esto es un intercooler. ¿Qué ventaja tiene? Pues ya lo sabéis, el aire se dilata, como todo. Cuanto más frío esté el aire, a igualdad de volumen, más aire y, por tanto, más oxígeno vas a poder meter aquí dentro del motor. Así que los intercooler lo que pretenden es eso, enfriar el aire que entra en el motor y que sale caliente del turbo. Mucha gasolina Aunque ya los coches, diría, no se fabrican con carburadores, por lo menos que yo sepa, no sé, en algún sitio se siguen fabricando coches con carburadores, pero en general no. Pero hay coches clásicos que llevan carburadores. Cuando los coches llevan carburadores, una fórmula muy fácil de que el coche corriera más era poner o un carburador más grande, o si era monocuerpo, doble cuerpo o más de un carburador. Una fórmula que funciona sí o sí. Os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho para esta parte, para hablar de carburación. Me refiero al SEAT o FIAT 124 Sport 1600. Este coche llevaba motor 1600, que se había potenciado, y una de las cosas que llevaba era dos carburadores dobles Weber de 40 milímetros, bien grandes. Este coche, que tenía una cilindad de 1.608 centímetros cúbicos, daba 110 caballos a 6.400 revoluciones. Bueno, poner a punto esos carburadores que los cuatro cuerpos, porque eran dos carburadores de doble cuerpo, cuatro cuerpos, uno por cilindro, funcionasen bien, y a la vez era todo, bueno, era y es, todo un arte. Pero es que incluso cuando la conseguías, pues por ejemplo, una transconciudad, el motor no iba nada fino. ¿Qué hizo SEAT en concreto? Bueno, pues, dijo, esta carburación es complicadísima, vamos a poner un carburador más normal, más sencillo, ponemos un carburador doble cuerpo, pero solo uno, y un carburador más normal. Claro, con eso perdía potencia, y para compensarlo, aumentaron la cilindrada. El motor pasaba de 1.608 a 1.756 centímetros cúbicos, un poquito más de un 9%, un 9,2%. Y la potencia pasaba de 110 a 118, pero lo más importante, para los que tengáis la oportunidad de probar estos dos coches, que es muy interesante, es ver cómo el 1.600 sube con más rabia, sube más rápido de vueltas, pero el 1.800 tiene mucho más bajos y es muy tratable. Y es que os decía que la potencia base de cilindrada es una fórmula que siempre funciona. Ahora, todo esto es, no sé si iba a decir más fácil, no es más fácil o más difícil, pero con la inyección electrónica se consigue reprogramando la inyección para que metan más gasolina o menos. Yo creo que en el fondo es más fácil. Camino directo. Vamos a hablar ahora de los colectores de admisión. Los colectores de admisión son esos tubos que llevan desde el filtro del aire, el aire o la mezcla, ahora os detallaré esto, hasta la puerta de la culata, que son las válvulas. Digo aire o mezcla porque en un motor con carburador o con inyección indirecta de los antiguos, pues el carburador ya, por el conector de admisión, lo que discurría era ya mezcla de aire y gasolina y con la inyección indirecta también. Con la inyección directa, que por cierto los riesgos son así, que todos, que inyecta, bueno, hay comprecámaras, pero los efectos que nos ocupa, todos, se inyecta directamente en el motor, con lo cual por los conductores de admisión solamente circula aire. Estos colectores de admisión, diseñarlos es un arte, es como diseñar un instrumento musical. ¿Por qué? Porque la idea es que todos sean de igual longitud, con lo cual, según donde esté la toma, algunos tienen que tener unas formas más curvas para que al final la longitud sea la misma, porque si lo hace bien el ingeniero o el preparador o el que diseña un colector especial para un coche de competición, tú puedes aprovechar que cuando uno de los cientos se hace vacío pero la válvula cierra, ese vacío que se perdería, aprovecharle para otro conducto de admisión. Por eso hay algunos que, a pesar de ser independientes, están interconectados. Como os digo, es algo delicado que requiere mucha ciencia y mucho arte. Agujeros más grandes. Agujeros más grandes o más agujeros. Una culata, a vista de arriba, es redonda. Vamos a dibujar tres. Antes los motores tenían dos lábulas, normalmente la de admisión un poco más grande y una de gas más pequeña. ¿Qué puedes hacer? No, pues digo, voy a hacerlo las dos más grandes. ¿O qué puedes hacer? Hacer cuatro. Y siempre va la bujía más o menos por en medio. Cuantos más agujeros hagas, cuanto más válvulas tengas, mejor. Os recuerdo que lo habitual en los motores multiválvula es tener cuatro, pero que Yamaha, entre otras marcas, hicieron motores de cinco válvulas, de motos y de coches, incluso de competición, y que Honda, en una moto muy especial, de pistones ovales, llegó a poner ocho válvulas por cilindro. Los motores tienen árboles. Los motores tienen árboles. Esto me hace mucha gracia porque una amiga mía, que era traductora, estaba traduciendo cosas de un coche y me dijo, oye, que pone aquí que el coche tiene árboles, y si tiene árboles de levas. ¿Qué son las árboles de levas? Bueno, una leva es una cosa que tiene esta forma. Y con esto, aquí se irá sobre esto. Y esto es lo que empuja la válvula. Al través de un empujador, empuja la válvula que tiene forma de Z. Hemos dibujado el motor tumbado, pero bueno, da igual. Aquí iría el cilindro. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hemos dicho que puedes hacer un motor que tenga más agujeros o más grandes, pero también puedes hacer otra cosa, hacer que esta leva tenga más perfil. Y entonces la válvula la vas a desplazar un poquito más. La vas a abrir más. Eso se llama alzada. Desde su asiento hasta el momento en que más se levanta la válvula, se llama alzada. Cuanto más levantes, es lo mismo. El agujero por levantar el as es mayor. ¿Qué inconveniente tiene esto? Bueno, que tú la lanzadas al limitaje, que puede llegar a tropezar con el pistón cuando sube. Pero una forma de conseguir que entre más combustible, más mezcla, es aumentando lo que abre, lo que se desplaza a la válvula. Más presión, igual más fuerza. Igual que en la cilindrada, que cuanto más cilindrada más potencia, aquí es igual. Cuanta más presión, más potencia. Es decir, cuanto a más compresión. Es decir, cuanto más comprimas la mezcla antes de inflamarla. Ojo, que esto tiene un límite. Tú no puedes comprimir la mezcla todo lo que quieras. No solo por resistencia de materiales. Esto lo contaremos ahora de hablar de los diésel. Sino porque en los motores de gasolina se puede producir lo que se llama autoencendido. Es decir, que comprimes tanto a la mezcla que estalla antes de que salte la chispa. Esto es desastroso para el motor. Porque puede suceder que el cilindro está subiendo y antes de que llegue al punto muerto superior, que es donde estalla y empuja como un pedal de una bici, estalle antes. Con lo cual es como si en una bici, cuando vas a hacer fuerza, te dé una patada en sentido contrario. Esto, el autoencendido, destroza el motor. Así que el límite es eso. Que lo tienes que comprimir todo lo que puedas, pero la mezcla tiene que inflamarse, tiene que explotar realmente cuando salte la chispa. Nuevamente, el diésel es diferente porque los diésel comprimen aire y el combustible se inyecta directamente a la cámara de combustión y se va inflamando, en este caso, a medida que lo inyectas. La compresión de un diésel es fácilmente el doble, a veces más incluso. Si es turbodiesel, no tanto que en un motor de gasolina. Y en este caso, pues el límite de la compresión lo marca, entre otras cosas, la resistencia de los materiales, porque si no, podría reventar el motor. ¿Qué pasa en los espectáculos públicos con aforo limitado y donde hay distintas sesiones? Pues que para que puedan entrar, los que van de nuevo a la sesión, al teatro o lo que sea, tienen que salir rápido los que ya ocupaban ese espacio. Es exactamente lo mismo que pasa en un motor con los gases quemados. Para que puedas meter aire, combustible, mezcla fresca, tienes que haber secado primero los gases de escape. Así que, enemigo que huye puente de plata, todo lo que contribuya a que los gases de escape salgan de la manera más rápida posible, va a permitirte aumentar la potencia del motor. Esto sucede, por ejemplo, en los coches de competición, que no llevan, por lo general, ni silencioso, ni catalizador. Que el catalizador, al final, es un tapón. Fijaos, os voy a contar una anécdota, porque en el Clio con Ari Corrí, ese Clio famoso, número 13, era un Clio de la copa. Yo no me quería gastar dinero, no le hice nada. Pero se dice una cosa, en la copa Clio, obligaban a dejar el catalizador. Yo lo único que hice fue cortar el trozo de jape donde iba el catalizador y poner un tubo, es decir, lo eliminé. Con eso, conseguí dos cosas. Que el coche hiciera un ruido, mucho más ruido, sonaba de maravilla, y que el coche corriera apreciablemente más. La gente me preguntaba, ¿qué le has hecho? ¿Le has preparado mucho? No, había sencillamente quitado el catalizador, porque tanto el silencioso como el catalizador es un tapón que reduce la velocidad y temperatura de los gases, pero insisto, déjame poner un filtro muy tupido. Y os digo lo mismo, aquí todavía más, porque los gases quemados salen con mucha velocidad y mucha temperatura. Es como diseñar un instrumento musical, porque si lo haces bien, sucede lo mismo, que los gases de escape que salen de un cilindro, pues tiran, si lo has hecho bien, del otro. Por eso, la longitud de los tubos, cómo se conectan, ya sea, por ejemplo, en un cuatro cilindro, que sea todos directamente de cuatro en uno, o sea, cuatro, dos, uno, es decir, se unen dos cilindros, otros dos, y luego en uno, pues hace que el motor tenga más potencia en bajos, o sea, suena más de vueltas, todo esto, insisto, es como un instrumento musical, todo un arte. Adelgazamiento Para que un motor gire rápido, y sobre todo, que yo diría que es incluso más importante que gire rápido, sino que suba rápido de vueltas, ¿qué puedes hacer? Muy fácil, aligerar todo, todo aquello que se mueve. Por supuesto, hay un volante de inercia, lo puedes aligerar, el propio cigüeñal, las bielas, los pistones, incluso las válvulas, todo aquello que se mueve. Si lo aligeras, consigues que el motor pueda girar más alto y sobre todo, que las subidas de vueltas sean más rápidas. Aunque aquí volvemos a los compromisos. Si tú quieres que sea igual de resistente y más ligero, va a ser más caro. Si quieres que sea más ligero, pero no quieres que sea más caro, será menos resistente. Hay que buscar el compromiso. Cuidados especiales Si un motor quema más combustible, me da igual el que sea, y además gira más rápido, ¿qué va a pasar? Pasan dos cosas. Va a generar más calor y va a exigir más al sistema de lubricación. Es el sistema que se encarga de que las piezas metálicas no rocen directamente, sino que haya una película de aceite. Por eso, cuando preparas un motor o cuando diseñas desde cero un motor más potente, tienes que tener en cuenta un sistema de refrigeración acorde a ese motor y a esa potencia y tienes que poner bombas, a lo mejor no pones el radio más grande, pero pones bombas de más caudal, ya sea la de agua o la de aceite, utilizas refrigerantes o aceites de más calidad e incluso es muy habitual poner radiadores de aceite, es decir, un radiador que suelen ser más pequeñitos que también consiguen bajar la temperatura del aceite del motor. La conclusión es muy sencilla. Ya sabéis, con todo esto que os he contado, porque los coches con motores más potentes son más caros y es que todo lo que hemos hablado, todo lo que tiene, o sea, la mayor complejidad en el diseño y en la fabricación se traduce en dinero. Eso sí, yo creo que siempre o casi siempre vale la pena. Como coche del día, ya que hemos hablado de él, voy a elegir al SEAT 124 Sport 1600 o 1800. La verdad es que no sé con cuál quedarme, porque cuando el 1600 va bien, ese motor es súper alegre, sube de vueltas como un disparo. El 1800 es más tratable y además de esos, y gracias a Rodrigo lo podéis estar viendo, aunque ese mismo coche tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, la parrilla del 1600 con nido de abeja es distinta, la del 1800 tiene como una boca central. La trasera del 1600 es un poquito más antigua con los pilotos más horizontales y un cromado justo al borde del maletero, mientras que en el 1800 es más cuadradote con los pilotos verticales. Yo no sé cuál me gusta más, pero sí me gustaría saber cuál os gusta más a vosotros. Paco me hace una pregunta que me hace mucha gracia, porque dice que querría que tener, que quería comprar un Renault 5 GT Turbo, pero están carísimos y él cree que le va a salir más barato comprar un R5 normal y convertirlo en GT Turbo. La respuesta es, mira, esto es una locura, es una locura, te vas a gastar una pasta, a lo mejor te acaba gastando más, vas a tener un coche que va a valer menos porque cuando tú lo vas a vender en la ficha técnica figura que es un R5 normal. A la hora de vender no es un problema, no digamos ya a la hora de pasar el ITV. Yo creo que es un error, creo que lo suyo es que tengas paciencia, ahorras un poquito más y te compres un R5 GT Turbo auténtico. ¡Ojo! Salvo que lo vayas a destinar a competición. En ese caso, a lo mejor puede valer la pena. Seguimos hablando de locuras. Es que han coincidido estas dos locuras, porque Arturo me dice que ha conseguido, a través de un amigo que le ha regalado un Citroën Visa a GTI que se lo tenía medio abandonado y que necesita reparación. Y que estaba pensando, ya que se tiene que meter en reparar el motor, pues meterle un Turbo. ¿Qué me parece? Bueno, que ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Mi consejo es que te gastes el dinero en dejarlo de serie, que el Visa GTI de serie ya corría, iba de cine y no hagas tonterías. Porque, nuevamente te lo digo, no sabes lo que te va a costar y seguramente, al final, no funcionará bien. Llegamos al final de este vídeo donde simplemente, pues os dé las gracias, agradezco vuestros comentarios, vuestros likes. Os invito a que os hagáis membro del canal. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios, suscribíos y, sobre todo, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!